Bienvenidos, ¿qué tal? Los invitamos al programa 4 de Acá en el Estudio donde entrevistaremos a Mauri Bueno desde aquí, desde el estudio de Acá Producciones ¿Te gusta la idea? Entra con nosotros Bueno, bienvenidos al programa 4 de Acá en el Estudio donde entrevistamos a diferentes artistas de toda la región y podemos conocer quizás el detrás del artista que es algo muy importante porque muchas veces escuchamos su música, escuchamos sus canciones pero no sabemos de dónde surgió ese gran artista que hay adentro de cada uno Tenemos el privilegio de presentar a un artista que da que hablar porque últimamente en las redes sociales, con sus videos nos ha deleitado con su música El señor Mauri Bueno lo presentamos en esta oportunidad Muchísimas gracias Alexander, ¿cómo estás? ¿todo bien? Para mí es un privilegio también estar aquí en Acá Producciones en tu productora, en tu estudio Y bueno, contento con todo lo que acontece con Mauri Bueno que a mí todo el mundo me conocía por bolichero y hoy gracias a tu producción, los videos que hemos hecho, las canciones inéditas Pueden decir, Mauri Bueno, canta o me saludan o me conocen vos sos que cantás, eso es lo que tiene la música Claro, eso está muy bueno porque la gente te va reconociendo va reconociendo el arte que cada uno va haciendo con sus producciones y con su música pero eso no sale de la nada eso sale, yo siempre digo, el artista nace desde la casa quizás desde alguna influencia de la familia o de un sueño ¿de dónde nació el Mauri Bueno como artista? Mauri Bueno lo escuchaba cantar a su abuelo que siempre en reuniones que asados grandes se armaban guitarrías y lo escuchaba cantar a su abuelo, sí ¿Cómo era el nombre? Guaterin Bueno ¿Era? Siempre tenía una canción que para él era muy especial Simples Cosas, un folclore que lo cantaba muy bien y yo lo escuchaba y más de una vez se me ha caído una lágrima cuando... Y se eriza un poco la piel de uno Que hoy ya no está en esta tierra pero... Pero dentro de uno quizás Está dentro de mí, se queda en algún lado, en alguna parte y nos está mirando y estar muy orgulloso que su nieto agarró por algo que él le fascinaba, cantar nada más que en otras dimensiones ya, viste, con videoclip, ocasiones inéditas Igualmente a Mauri Bueno no pensaba, nunca pensó en cantar ni mucho menos componer, yo fui inspirado por Dios, soy un tipo que soy muy creyente Dejame que te cuente también cómo arrancó todo Lo mío arrancó hace un año, un año y medio Soy muy nuevo en tema música Yo soy creyente en Dios, me aferro a él y siempre dejo que él vaya por delante de todos mis proyectos Y de lo que emprendo, gracias a Dios, hoy te puedo decir que me está yendo muy bien en el tema personal familiar, musical, le agradezco a Dios una vez más Que es todo un complemento Es todo un complemento Pero cuando falla una cosa ya, hace agua por otra Sí, sí, sí Estaba tocando el teclado en el almacén, un rato libre Y una voz me dice, escribí esta canción Y yo digo, pero qué es esto, qué loco Y agarro una lapicera, más te cuento, en una boleta de un proveedor De un proveedor, sí, que no vamos a dar el nombre porque no me da el caso Y en 40 minutos escribo y le doy la melodía a todo Y vanado a todo eso, por eso te digo que esto fue de Dios Cae un muchacho que toca la guitarra Y digo, vos sabés Martín que me pasó esto Y así, así, a ver cantarla Y yo digo, vos pero estás zarpada ¿Cómo se llama? Amiga Y sabés que yo estoy... Y dibujamos los tonos y eso Y enseguida, contento, llamo a mi mujer Y digo, mirá, me pasó esto y esto Olvídate, yo te canciono la grabó Y dice, vos estás loco, ¿cómo se llama? Y mi madre me decía, dice, vos estás loco, me decía Digo, yo no estoy loco Y digo, vos sabés que esta canción va a pegar Mirá qué bueno, qué bueno para que la gente conozca Porque a veces quizás te venden un videoclip Pero el comienzo, los cimientos de un artista son muy importantes Y bueno, no solo como artista, sino como compositor Que no es ni menos ni más, sino otro rol Que está bueno saber cómo surgió esa canción Que tú nos cuentas Bueno, hablando de los videos, Mauri Has grabado varios videos Y nos gustaría que la gente te conociera Pudiera saber cómo es tu música Para los que no te conocen, este es Mauri Bueno Lo mostramos Chau Soy cansado y saigo de trabajar De sábado a la noche y me siento en un bar Tomo una, dos cervezas y otras más Y de repente solo suena el celular Sé que fallé Prometo no engañarte otra vez No, no Con Mauri Bueno ¿Qué onda, güey? Hace noche ya hace frío Está llorando, me doy vueltas en la cama Y no me puedo dormir Dormí Me levanto, pongo un whisky Y enciendo un cigarrillo Y sigo pensando en ti Que su papá y mamá Se van a separar Que no se entienden más No, no El taxi ya llegó Las noches me voy Me llevo mi dolor Mientras mi corazón Se empieza a desangrar Se está partiendo en dos Me empieces a llorar Que tú vas a cambiar Que no te creo más Qué dura decisión Que nos costó tomar Por eso amor Me tengo que marchar Na, 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 na Na, 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 na El taxi ya llegó Qué dura decisión Qué lindo, le gustó ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Cuánta música Cuánta pasión El señor Mauri Bueno Un artista joven Un artista que hace menos de dos años comenzó Pero ha hecho sonar su música como ninguno Desde aquí, desde Salto Así que hablábamos también, Mauri Tuyo como compositor No solo como cantante ¿En qué te inspira para hacer esas hermosas letras? La letra más difícil Para mí Fue dura decisión Déjame decirte que Mauri Bueno vivía en carne viva Esa letra Que ya la pudimos ver Habla de un matrimonio que se estaba separando Por falta de entendimiento Pero que No había terceros Simplemente por la rutina Como pasa en muchos matrimonios Muchos matrimonios Y Mauri Bueno se va Sin decirle nada a los hijos Pero Era tan difícil para mí Cantar esa canción Que lloraba Porque lo vivía Como te dije Me pasaba en el momento Que todo se pudo revertir después En la vida real Gracias a Dios En la vida real Porque cuesta mucho Sí, sí Hoy estoy con mi familia Como te dije ya Contento en lo personal Familiar Musical Trabajo Todo Un buen momento Gracias a Dios Y después que lo superamos Dije Vos sabés que yo hice una canción A raíz de esto Dice No, no, no No la publiques No la grabes Me gustaría grabarla así Me parece que iba a pegar Y bueno Hoy por hoy en tu canal En el mío Lleva como 7000 reproducciones Increíble Increíble Porque yo creo que la gente Se ha identificado Muchos Le ha tocado vivir Eso que es algo muy normal Mantener una familia Mantener el amor vivo La llama prendida Y creo que Que yo creo que son las letras Que realmente llegan Porque son las letras comunes De la vida cotidiana De la vida cotidiana A veces uno habla mucho El amor Y a veces esos matices Y la vida no es colorosa Como todos pensamos La verdad que no La verdad que no Y alguna otra letra Ya que estábamos Que nos quieras comentar Y después te necesito La típica Del hombre que falla También hablamos contigo Mandando un saludo A Mauri Salinas Que fue Nos puesto en su casa Un amigo Mauri Un saludo Un fenómeno Tocayo Un fenómeno Excelente persona Él y su familia Y nos atendieron Como reyes La verdad que no No nos como quejas Sí, sí, sí Te necesito Es un tipo Que engañaba a la mujer Y que realmente Cuando la pierde Se da cuenta Y que Que necesitaba Que quería estar con ella Y como hablamos Letras cotidianas De la vida Si quieres hacer una fiesta Y no sabes por dónde empezar Acá Producciones Eventos Es tu mejor opción Llega a los 15 años De tu hija Te estás por casar Organizás tu aniversario Nosotros podemos ayudarte Alexander Lux Producciones Te garantiza un servicio único Donde podrás tener todo esto En un solo servicio Decoración integral de tu evento Video Fotografía Sonido e iluminación Tu evento Organización integral Para que solo tengas que pensar En disfrutar en tu gran noche Acá tenemos a Mauro y Bueno Un cantante que En dos años de carrera Ya suena en todo el norte del país Y hasta más allá Sí, te puedo decir Que me han llamado De Canelones De Montevideo De Artigas Y pasa mi música también Me quedé corto entonces Sí, sí Gracias a Dios Incluso cuando salió Amiga Mi primera canción Este Como yo No tenía No tenía Este canal en Youtube Mi tío me hizo Un video Shop Como se hacen los videos Así caseros Y enseguida Llamaron de Argentina Preguntando Si yo estaba pronto Qué 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 increíble Las redes sociales Cómo Cómo catapultan A cualquier artista Que hace las cosas bien Como tú Para hacerse conocer Para esos artistas Que recién empiezan Que quizás como tú Empezaron Cantando en la ducha Empezaron quizás Por una influencia familiar Pero que todavía No se animan A comenzar su carrera Qué consejo le dirías En base a tu experiencia Que no dejen de soñar Que los sueños Se hacen realidad Y acá en esto Me emociono Porque me está pasando A mí Este Que esto es lindísimo Poder Hacer lo que a uno le gusta Y lo más loco Es que te paguen Cuando vas a cantar Que Pensás que antes Aburría la gente cantando Y hoy hay gente Que se interesa en mí En llevarme A su cumpleaños A su evento A su fiesta Eso para un artista Que recién arranca Como yo No soy nadie Siempre digo Y si un día lo soy Que sigo soñando Con llegar muy lejos Este Que se animen a grabar Que tienen una productora Acá producciones Se van a sentir muy cómodos Lo van a tratar Como profesionales Porque Yo me sentí así Me sentí una estrella Cuando grababa con ellos Y anímense Anímense Que los sueños Se hacen realidad Bueno Nos gustaría Que te cuentes al público De cómo ha sido Trabajar con nosotros Siempre me sentí cómodo ¿No? Este He notado Que son muy profesionales Este Que te hacen sentir Una estrella Simplemente Ver la seriedad Del trabajo de usted ¿No? Este Estar en cada detalle En En si tenés La ropa Este Un botón más desprendido De la camisa Y Alexander Es muy Muy detallista En todos esos temas Este Y no Y ya Este Como les dije Este Graben tranquilamente En Acá Producciones Que aparte La calidad De video De audio De todo Es impresionante Esa es la idea Que la gente Que los salteños La gente de la región Puedan Los artistas Puedan grabar En un lugar Que les quede cerca Que no tengan que viajar Y que puedan hacer Y que puedan hacer Sus producciones Hacerse conocer Que esa es la idea Ese es el gran proyecto De la productora Ahora Hablamos Del pasado Hablamos Del presente Y ahora Nos toca El futuro Mauri Nos toca El futuro De los proyectos De lo que tú quieres A futuro 2021 Sé que Estamos parados Todos los artistas Estamos parados Por el COVID Pero Pero igual Uno no deja de soñar Y no deja de proyectar Que eso es muy importante Quiere decir Que todavía Seguimos Seguimos en carrera ¿Qué proyectos tienes Para este 2021? Proyectos Muchos Este Eso está bueno Seguir ensayando Este Perfeccionándome Este Aprovechando Todo este tiempo Que tenemos De la pandemia Para Para seguir produciendo Seguir Metiendo redes sociales Este Y ¿Quién no? Sueña convivir De la música ¿Quién no sueña Convivir de la música? Es un sueño Medio alocado Acá en Salto Pero hemos Tenido muchos referentes De Músicos Salteños Y por acá Se quitan Mapa Y Sandú Rivera Que hoy por ahí Están trufando Por todo el mundo ¿No? ¿Dónde? ¿Cómo? Se contratarían contigo Al 093 616 286 Por ese número Te contratás Por vía directa Conmigo Este Yo soy el que me vendo Yo soy el que agenda Este Tratan directamente Como solista Tienes un presupuesto Y si querés con orquesta También Porque Así tienes Esas dos opciones Con el tema De la economía Que estamos O sea Hay veces que gente Que puede tener El poder adquisitivo De poder llevar A una orquesta O si no Como solista ¿Quieres aprender a cantar? Quizás no te animas Y no sabes Cómo empezar En la Academia de Música Salto El curso de canto Puedes venir conmigo A estudiar canto Y te vamos a enseñar Lo que necesitas Para ser Un verdadero artista Si querés aprender a cantar Bienvenidos al programa 4 De acá en el estudio Tenemos el Se te ve la pancita Uy que rico Me voy a prender por la jugada Cosa de que Ya que me ha pasado así Y he tenido que volver a grabar Porque no es lo mismo Siempre Y es que la panza De este COVID-19 Había sido Andar No salgo Gracias por acompañarnos Espero que le haya gustado Esta linda entrevista Con Con Mauri Bueno Y bueno Te pedimos que nos sigas En nuestras redes sociales Acá Producciones Estudio Instagram Facebook Twitter Y también Si quieres comunicarte con nosotros Al 098 35 55 30